Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Grande y hoy te quiero enseñar otro nuevo ejercicio para fortalecer el transverso del abdomen. Ese músculo tan importante en general y en particular para las que tenemos diástasis abdominal. Así que, vamos a empezar. Tienes que colocarte en posición de banco, las manos deben estar justo debajo de los hombros y las rodillas justo debajo de la cadera. Inspira suavemente por la nariz y al soltar el aire tienes que elevar muy poquito las rodillas. Cuanto menos subas las rodillas, mejor. Ese momento en el que las rodillas están levantadas es el momento clave. Ahí es cuando tienes que activar tu abdomen, meter el ombligo hacia adentro, contraer muy fuerte todo tu abdomen y soltar el aire. No estés aguantando la respiración. Suelto el aire, mantengo tres segundos, inspiro y bajo. Intenta hacerlo diez veces. Esta es esta vez la pelua gracias, muestra la espalda, contraer monot Sol y Muy bien, ya después.